Por nosotros, Argentino Foremni. Y también las artes empezaron a mostrar un poco lo que fue a poner en valor La Gesta de Malvinas, el cine, el teatro. Con nosotros, José Ignacio Serralunga, a poquito de poner en escena un mar de luto. Aquí lo vemos atrás nuestro, ¿no? Así es. Bueno, cuéntanos un poco, Argentino, 41 años ya, ¿no? 41 años, sí, exactamente. Y bueno, después de 41 años, ustedes ya saben que seguimos en actividad en el centro de veteranos, centro de excombatientes, como se lo quiera mencionar. Y uno dice, después de 41 años se van a cumplir, ¿por qué? ¿Qué los lleva a ustedes? Si ya, bueno, tienen suspensión, no hay una cuestión económica, no hay una cuestión política, no vamos a tener un cargo político. ¿Por qué esa lucha constante? Porque ahora es el CENIX, el pico en estos días, pero después sigue todo el año. Sí. Recibiendo escuelas, haciendo charlas, ampliando nuestra sede ahí en Calle Vítori, con recursos por lo general propios, construimos todo eso. Ahora, bueno, el gobierno nos dio, hicimos dos aulas, se hace una actividad toda la semana con el barrio, con talleres, ¿y por qué? Y porque tenemos que mantener vivo el espíritu de Malvinas. Nosotros todos tenemos más de 60 años, ya peinamos canas y muchos ya se fueron, después de la guerra. La única manera de recuperar Malvinas, porque cuando yo volví de Malvinas, dije, nos va a llevar décadas recuperar Malvinas. A los pocos años me di cuenta que nos iba a llevar generaciones. Y hoy me doy cuenta que ya estamos en la tercera generación y va a llevar varias más. El mantener viva la memoria de la que hablaba Argentino, ¿ese es el sentido de esta obra de teatro, José Ignacio? Siempre el arte lo que hace es tratar de ver la realidad con un enfoque distinto. Sea el tema de que se trate, ¿no? Siempre aborda la realidad desde un punto de vista de una sensibilidad emocional incluso. Por eso muchas veces el arte le lleva ventaja a la lucha, por decirlo de alguna manera, política. Porque uno sensibiliza a veces más fácil con una canción, con una obra de teatro, con un poema. Y la gente se involucra en un tema a partir de ahí. Yo creo que, como toda obra de arte, lo que intenta es reflejar. Reflejar, colaborar, por supuesto, en mostrar, porque el arte muestra. Yo tengo una de las clases que doy en una materia, en la facultad, en una optativa, sobre arte, se llama El arte nos cuenta la historia. Porque uno a lo mejor empieza a involucrarse en la historia de un soldado romano porque ve una película o porque le dice un libro. Ahora, tu enfoque está, en este caso, muy particular sobre las mujeres de Malvinas. En este caso es particular sobre las mujeres de Malvinas porque escribí la obra basado en charlas que tuve con una enfermera, que estuvo no en Malvinas, sino en Comodoro Rivadavia, pero era quien recibía los heridos en los vuelos que venían de la isla. Alicia Reynoso. Alicia Reynoso. De Paraná. Yo me entrevisté con ella varias veces y reflejé en una obra teatral la experiencia puntual de ella. ¿Cierto? Estoy convencido de que cada uno que participó de cualquier tipo de circunstancias o conflictos como este tiene una visión absolutamente particular, subjetiva, enfocada desde un lugar. Y así como en 2012 escribí una obra que se llamó, y que seguimos mostrando, que se llama A dos hundidos, que es la vida de dos soldados en Malvinas, en este caso se trata de la experiencia que me contó una enfermera real militar, ¿no? Argentino. Sí. Hay una visita permanente, recorrida permanente de escuelas por el centro de veteranos y también veteranos que van a dar charlas a las escuelas. ¿Estoy equivocado si digo que los chicos tienen muy internalizado el tema Malvinas? Sí. En la última década nos llama la atención en chicos, cada vez más chicos, cómo se han interiorizado del tema Malvinas, cómo le piden a sus padres, cómo le piden a sus maestros hablar del tema, cosa que no pasó las primeras dos décadas. Las primeras dos décadas realmente fue casi una lucha para nosotros tratar de ganar algunos espacios donde poder ir a expresarnos y ahora es completamente distinto. y es como que esos chicos, y para nosotros es un motor, era una de las cosas por las que seguir, porque para nosotros es una emoción muy grande que esos chicos nos vean como héroes vivientes. Nosotros nos consideramos nomás de la sociedad que fuimos a cumplir el deber y bueno, y es nuestro deber seguir luchando por los corazones que continúen y bueno, y eso nos llega muy profundo. Por eso en muchas de las charlas apelamos ahora, no tanto a la historia, a lo que pasó, sino apelamos mucho a la sensibilidad de la gente a emociones, a contar hechos puntuales que lleguen al corazón de la gente. Ah, la pucha, pasó esto. Hablando de emociones, en estos cuarenta y pico de años, ¿hay algún hecho nuevo que te haya sensibilizado? Sí, justamente, ocurrió un hecho el 8 de junio del 82, en donde yo estaba en el Monte Harriet haciendo una observación y ocurren dos hechos que me marcaron para toda la vida. Uno jugando con el visor del lanzador Blue Pike, que era uno de los que yo manejaba, fuimos a hacer una emboscada antiaérea y ahí estaba el Regimiento 4, descubrimos el desembarco en Bahía Agradable y dimos el aviso. Y fuimos los primeros porque estábamos en el lugar más alejado de Puerto Argentino, en el lugar más alto y con el visor en campaña óptico de hace cuarenta años de mayor capacidad y era infrarrojo. Entonces lo pudimos ver antes de que amaneciera, ya vimos las manchas rojas en la zona donde era la tierra de nadie, porque estábamos en el último bastión del anillo defensivo argentino. Del bombardeo posterior mueren 52 ingleses en el CIR Galahad y en el CIR Tristan y hubo más de 150 heridos. Yo vuelvo en el 2012 a Malvinas y fui a pedir perdón en ese lugar donde están los nombres de todos los fallecidos y algo muy fuerte para mí. Yo no lancé las bombas, pero como dicen los abogados, me consideré partícipe necesario. A la tarde de ese mismo día hay un muy fuerte cañoneo inglés donde hubo 14 heridos y había un solo enfermero en minutos. Y yo bajo del cerro a atender a un muchacho que estaba herido. Sabía que estaba gravemente herido en medio del cañoneo. Ese muchacho se llama José Insaurralde, hoy vive en Rosario. Tenía heridas muy graves. Cuatro esquirlas tenía en el cuerpo. En un acto que recibí la medalla de comando honorario el año pasado, cuento el tema a uno de mis cuatro compañeros. Y él se acordaba. Él me mencionó a mí para que me condecoraran por el hecho. No llegó a la condecoración, pero no sabía. Él había venido atrás mío porque yo atendí tres o cuatro heridos más. Y él atiende a este hombre que estaba herido en el suelo. Le digo, seguí vos. Aplicamos morfina, lo vendamos. Y le cuento, ah, y cuando yo digo, porque se llama José Insaurralde y vive en Rosario, vos no lo conocés. Y se pone a llorar. Dice, yo soy el padrino de las hijas y yo no sabía que lo había atendido en el suelo. Es que ese, se llama José Insaurralde, me ha muerto toda la vida porque me dijo, hermanito, si no podés atenderme, no importa, pero no me dejes solo. Por eso cuando bajó mi otro compañero yo le digo, quedate con él. Y lo último, me llama, eso ocurrió el año pasado, me llama hace unos meses, porque no pude verme con él todavía. Y me dice, para darme las gracias. Dice, porque gracias, dice, a tu valentía ni nos conocíamos, tu hombría de bien. Una frase muy sencilla. Pude ser esposo, padre y abuelo. Vamos a poner, a ver si podemos poner en pantalla la obra de teatro de Chicho, un marluto. Esto, decime cuándo es, Chicho. Esto es el sábado, este sábado primero de abril, a las 21, en el Centro Cultural Provincial de Santa Fe. Y presentamos también la obra el sábado 2 de abril, a las 20, en el Teatro 3 de Febrero de Paraná. Después vamos a hacer una gira por algunas localidades del interior de la provincia. Bueno, me parece muy bien, ¿no? Bueno, estamos viendo una cara conocida como protagonista, por lo menos allí, en el flyer. Bueno, una borré. Ana Paula Borré, la chica que hace de la enfermera real, que es Alicia Reynoso. Bueno, ella protagoniza, interpreta ese personaje de la enfermera en el momento de la guerra. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Simplemente, en segundos, pero a ver, tus padres te pusieron argentino, ¿no? Mi padre se llamaba argentino. Él es el primer y único hijo varón de ucranianos. Porque hay una historia muy particular. Mis abuelos eran ucranianos, tuvieron que huir de Ucrania en la época, en la década del 20, con el genocidio ruso sobre Ucrania. Cambió su casa por un carro para huir porque estaban matando a todos los amigos de él. Y bueno, cuando llegué a la Argentina, mi papá fue el único hijo varón y el primero nacido en Argentina. Y le puso argentino. Y con los años me puso argentino a mí. Gracias nuevamente. Gracias, gracias.